Música Esta es mi tierra, así es mi Perú Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol Enarbolada flamea mi bandera bicolor En costa, montaña y sierra con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa, en el mundo sin igual Y la sierra generosa, sacrifica nuestro pan Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, es la historia del Perú Y quiero que este tondero, con sabor a gratitud Se escuchan los cuatro vientos, en el norte, centro y sur Como dice, esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Música La riqueza de su costa, en el mundo sin igual Y la sierra generosa, sacrifica nuestro pan Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, es la historia del Perú Y quiero que este tondero, con sabor a gratitud Se escuchan los cuatro vientos, en el norte, centro y sur Como dice, esta es mi tierra, así es mi Perú 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 Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Amén